Reconoce el titular del Poder Judicial que golpear a los hijos para amonestarlos puede derivar en cárcel para los padres. Se deterioran los murales de Palacio. Las pinturas que se plasmaron en la sede del Poder Ejecutivo no están catalogadas como arte y no pueden ser resguardadas por el INAH. Revés que le propinó el trife en caso Bronco deja de manifiesto que el INE no actúa conforme a derecho, considera el abogado Francisco Ramírez Martínez. Reitera el Instituto Nacional Electoral que los ruedos de Aguascalientes no podrán ejercer su derecho al voto. En información policíaca, a balazos asesinan a conocido abogado en su despacho del centro de la ciudad. Se tiene una persona detenida como presunto responsable de este hecho. En los deportes, Rayos del Necaxe y Diablos Rojos del Toluca definirán este miércoles al nuevo campeón de la Copa MX del fútbol mexicano en su duelo por la final del certamen que se disputará en el Estadio Victoria a las 8 de la noche. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este miércoles 11 de abril. Voz informativa, Mario Luis Ramos Rocha.